El día en que tú naciste, nacieron todas las mujeres. Y en la final del bautismo cantaron los ruiseñores. Y amaneciendo a la luz del día los dios, levanté hace de mañana y aquella amaneció. Y amaneciendo a la luz del día los dios, levanté hace de mañana y aquella amaneció. Y amaneciendo a la luz del día los dios, levanté hace de mañana y aquella amaneció. La luz del día los dios, levanté hace de mañana y aquella amaneció. La luz del día los dios, levanté hace de mañana y aquella amaneció. La luz del día los dios, levanté hace de mañana y aquella amaneció. La luz del día los dios, levanté hace de mañana y aquella amaneció.